Cartagena recibirá una nueva inversión por parte del Ministerio de Minas en el marco del programa nacional Plan 5 Caribe. El programa propende el desarrollo de obras que impacten el ámbito regional del Caribe colombiano. Uno de los grupos de obras que hay se refiere a las redes, a la ampliación de la capacidad de las redes del sistema de transmisión regional y eso era lo que estábamos socializando hoy con las autoridades locales, con el señor alcalde y todo su equipo de trabajo relacionado con el desarrollo de infraestructura en la ciudad. Entonces era básicamente mostrarle a las autoridades locales y a la ciudad las obras que vienen en el desarrollo de las redes del sistema de transmisión regional. El plan de inversión busca mejorar la infraestructura de conexión energética y eléctrica para Cartagena, para lo que serán remodeladas algunas subestaciones y serán construidas otras para reforzar el sistema de fluidos eléctricos y energéticos de la ciudad. Estamos hablando de unas nuevas subestaciones y redes que conectarían esas subestaciones nuevas con las ya existentes. Eso reforzaría la entrada de energía a la ciudad, al distrito y a poblaciones aledañas y permitiría entonces garantizar la atención de la demanda y aumentar la confiabilidad del suministro de energía en la ciudad. Estamos hablando de alrededor de 180 mil millones de pesos de inversiones específicamente para la ciudad dentro del paquete completo que hemos establecido para el área Caribe, que es aproximadamente 750 mil millones de pesos. Gracias. Gracias.